Ahí llega Victoria Tolosa Paz. Hola, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, ¿con qué expectativa en una campaña que ha sido difícil entre los hechos de corrupción que seguramente le habrá impactado al oficialismo el caso de Insaurralde y además la economía, con un dólar hoy explotado? Bueno, la expectativa de que en esta nueva oportunidad de presentarnos como la propuesta que piensa en la producción, en el trabajo, en la seguridad, estamos convencidos que Sergio Massa ya lo demostró el domingo pasado, no solamente es el hombre necesario para la Argentina que queremos construir, sino fundamentalmente hay cuatro candidatos, pero hay uno solo presidente y eso para nosotros es Sergio Massa. Estamos convencidos que es cierto que venimos de una semana en donde quedó muy clara la posición de Sergio, la contundencia en el apartamiento del cargo a Insaurralde y deja un mensaje claro de cómo él piensa conformar su gabinete y el compromiso público y privado que tienen que tener los hombres y mujeres. Pero es un personaje menor, Insaurralde, digo, ¿le afectó en la campaña? Mira, nosotros venimos con una propuesta clara, Sergio Massa no va a contestar chicanas, no va a discutir, la Argentina de la discusión de la gretia y las peleas se termina, necesitamos hombres y mujeres que tengan capacidad para resolver problemas. Decir que Insaurralde es una chicana me parece un poco pequeño, es un hecho que enojó y que evidencia quizás una manera de comportarse en un sector de la política que ha permitido, por ejemplo, que cuando Milay habla de casta, mucha gente diga que sí tiene razón cuando habla de privilegios. Puedo repetir el escenario del debate, si me preguntás a mí lo que hicimos con el caso de Insaurralde fue ejemplar la contundencia del apartamiento del cargo, la decisión de Massa y de Kicillof. Y la misma contundencia le pedimos a todos los que hacen política, estoy de acuerdo, la misma contundencia que nosotros tuvimos con este caso hay que exigírselo a Macri y a Patricia Bullrich con Pepín Rodríguez Simón que está prófugo de la justicia. No dijeron nada, no hubo contundencia. La misma contundencia cuando intentaron el blanqueo de capitales del hermano de Macri, la misma contundencia. Pero entonces no apareció un intendente del progreso de la justicia. Toda la dirigencia política para defender esta actividad tan noble necesitamos contundencia ante los casos gravísimos de conductas privadas que luego en la justicia hay que investigar, pero que claramente queremos ser contundentes. Apartamiento del cargo y quienes hacemos política tenemos que tener una vocación pública que tenga un compromiso o una coherencia con la vida privada. Y eso es lo que Sergio Massa expresa y yo creo que viene a un debate a proponer. Propuso el domingo pasado, para mí fue el ganador en función de las propuestas que hizo en materia educativa, económica y fundamentalmente en derechos humanos. Y hoy viene a proponer la Argentina de la producción, del trabajo, con un rol claro también del Estado para permitir el desarrollo en todo el país. En Santiago del Estero Massa se puso el lugar como que casi no formaba parte de este gobierno. Bueno, dijo, aunque yo no estaba, si cometimos algún error o cometimos errores, pido disculpas. Hay una sensación como que nadie se quiere hacer cargo al final de este gobierno. No, Massa fue muy claro. Habla muy bien también de los valores de Sergio Massa. Pedí perdón por los problemas que hoy todavía no resolvemos siendo parte de un gobierno, pero no es la presidencia de Sergio Massa. Si lo que el 22 elige es al próximo presidente de los argentinos y argentinas. Y Sergio Massa es realmente el mejor candidato para la Argentina que viene. El único capaz de convocar a la unidad nacional. Es importante esto. El 22 elegimos a quien va a conducir la Argentina. Un hombre con la experiencia de Estado, pero fundamentalmente en la búsqueda de consensos necesarios para las transformaciones que necesitamos. Por mi parte, la última, y tiene que ver con el resultado de la Argentina hoy. Digamos, el kirchnerismo gobernó casi 16 años en los últimos 20. Y la Argentina, bueno, le toca en el ministerio que maneja, ¿no? Tener una pobreza que va a alcanzar cuando termine el gobierno de ustedes, la mitad del país por debajo de la línea de pobreza. Eso es brutal. El 40.1%, que es un número muy alarmante. Que siempre tengamos un número donde la mitad del país esté por debajo de la línea de pobreza. Es un número... Es terrible haber gobernado y dejar un país con la mitad de la población pobre. Nosotros tomamos una Argentina tierra arrasada y con un nivel de deuda inédita en el país. Por eso decimos, las opciones para adelante no es negar los problemas. El 40% de pobreza es un problema en la Argentina que aún no podemos resolver. Pero claramente no queremos que el pueblo argentino vuelva al pasado reciente, que es Patricia Bullrich, y menos el salto a vacío, que es Javier Milei. Por eso les proponemos, escuchen a Sergio Massa, el hombre que representa al sector productivo, a las pymes, y él no iba capaz de construir un consenso, alejándose de la grieta, de la discusión y proponiendo una nueva Argentina. Muchas gracias, Solos Tapas. La esperamos después del debate para todo el análisis. Muchas gracias. Gracias.